Vamos a encomendar especialmente este momento. Nuestro tiempo ya es del Señor. Hemos reservado ya este momento para Él. Es importante que Dios encuentre en nuestros corazones dispuestos. Que Él pueda obrar. Dale permiso de que obre en ti. Dale permiso de que obre en tu relación de pareja. En tu relación de familia. Ahí estamos bien de volumen o tal vez falta como otro poco. Yo tengo la voz un poquito afectada. No puedo levantar mucho la voz excepto cuando grito. Entonces tal vez hay que tratar de subir un poquito más el volumen. Creo que ahí ya nos oímos mejor, ¿no? Ahí ya nos oímos eso. A ver, sí, sí. Hola, hola, sí, muy bien. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos amados, nos damos cuenta que la palabra amor forma como una escalera. Y eso es parte del plan de Dios. El amor tiene una dimensión, el amor de pareja, quiero decir, tiene una dimensión física, corporal, bella, querida por Dios. En nuestra última charla, insistíamos en ese punto. Todo es parte del plan de Dios. Yo no quiero que rechaces tu cuerpo. Yo no quiero que rechaces tus emociones. Una vez, una vez me decía, me decía una señora, yo quisiera no sentir tanto. Casi estaba pidiendo como una especie de anestesia. Y resulta que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros vivimos, eso también es parte del plan de Dios. Hay que educarlo, pero es parte del plan de Dios. Entonces, nuestra escalera del amor, hablaba como de cuatro niveles. Empezamos por, ¿quién se acuerda? La pasión. La parte del deseo, el gusto. Eso está bien. Es importante, tiene su lugar. Pero hay que dar un paso más. ¿Qué es? La virtud. Y si ya somos creyentes, damos un paso más y llegamos al... Al carisma. Al carisma. Y si damos un paso más, ¿ya llegamos? Al cielo. Al cielo, hasta el cielo queremos llegar. Amén. Amén. Queremos llegar hasta el cielo. Y en la parte de la pasión y el deseo, realmente nos detuvimos bastante comentando cómo nuestros cuerpos, como hombres o como mujeres, están diseñados de una manera tan bella. En particular comentábamos sobre la lógica que suele seguir el varón y por qué el varón, por una parte, desea a la mujer y por otra parte, necesita de ella. Muchas veces el varón, al enamorarse, sigue la estructura esa que mencionábamos, ¿no? Miro una meta, busco un plano, un procedimiento, recorro un camino, tengo éxito. Ese es el estilo típico del varón. Entonces la mujer, en cierto sentido, es una meta para el varón, pero también el varón necesita, dentro de sus otros caminos, dentro de sus procesos de vida, muchas veces necesita de esa compañía, de esa presencia, de esa palabra, que le levanta, que le anima, que le da fuerza. Y por eso, la mujer también tiene un tremendo poder, un gran poder sobre el varón. Ese poder aparece descrito en la Biblia, poder que se puede utilizar para bien o para mal. Una mujer que se vuelva consciente de su realidad, una mujer que se vuelva consciente de su ser de mujer, puede hacer un inmenso bien en una familia y en un hombre. Bueno, y también la mujer, ¿qué encuentra en el hombre? La manera usual de enamorarse de la mujer es distinta. La mujer entra por la puerta de la admiración, experimenta dentro de sí una abundancia, un deseo de darle un cauce a todo lo que bulle en su corazón, porque la mujer es manantial y fuente de vida. Y a través de la admiración, ella encuentra un camino, un camino de donación, encuentra un camino para darle un propósito a su vida, una causa que vale la pena. Por eso es indispensable la admiración. Y por eso decíamos también, hombres, si ustedes quieren estabilidad dentro de su familia, un requisito indispensable es, vuélvanse admirables. Sean siempre admirables. Bueno, pasemos a la parte de la virtud. El amor también es virtud. No podemos quedarnos solo en la pasión. Hermoso, toda la parte corporal, la complementariedad, el deseo, todo eso es parte del amor de Dios y del plan de Dios. Pero hay que ir a un paso más. La sola pasión no es suficiente. De hecho, uno de los problemas que tenemos hoy es una sobrevaloración del aspecto corporal. Muchas veces las consejerías de pareja, los consejos a la pareja, son demasiado superficiales. Y a veces parece que las parejas estuvieran esperando demasiado de la intimidad y de la vida sexual. La verdad es que, por supuesto, la intimidad tiene su importancia. Pero no es todo. Y muchas veces no es lo más importante. Y de hecho, a medida que pasa el tiempo, otros factores llegan a volverse mucho más importantes. Por ejemplo, la calidad de la presencia y la compañía. Eso se vuelve muy, muy importante. Recuerdo un consejo que daba un psicólogo. Él lo daba para los varones, pero vale para hombres y mujeres. Él decía, si quieres un matrimonio feliz, escoge una persona con la que puedas pasar una tarde conversando deliciosamente. Si ustedes, como pareja, tienen una capacidad de comunicación, de conversación, de estar juntos, de gastar tiempo juntos, de hablárselo uno al otro, ustedes tienen un ingrediente importantísimo para el futuro. Porque les puedo asegurar que ustedes no se van a pasar horas y horas al día en intimidad durante todos los días y durante todas las semanas. No. La intimidad tendrá sus momentos. Y la pasión tendrá sus momentos. Pero es necesario que ustedes sepan ser presencia y compañía para el otro. Y eso es lo que quiere decir la virtud. Santo Tomás nos enseña sobre el amor como virtud, nos enseña algo muy importante, que la clave central del amor es buscar el bien del otro. Entonces, fíjate, el cambio que se da entre el escalón del deseo y la pasión, que es el primero, y el escalón de la virtud. Muchas veces en la pasión la persona únicamente está mirando por sí misma. Puede ser un poco egoísta. Únicamente la satisfacción. Me gusta esa mujer, la disfruto. Eso es egoísta. Bueno, a ver, es parte del plan de Dios porque ya sabemos que tiene que haber ese gusto. Pero si te quedas solo ahí, eso es terriblemente egoísta. Únicamente estás satisfaciéndote tú, estás centrado en ti mismo. O como decía otro predicador, en realidad tú no la amas, tú te amas a través de ella. Ojo con eso. No hay verdadero amor. Entonces el amor empieza a ser digno de ese nombre cuando llegamos a la virtud. ¿Y la virtud qué es? La virtud es buscar el bien del otro. Buscar el verdadero bien del otro. Esto es lo que Santo Tomás llama amor de benevolencia y es tan necesario dentro de la pareja. Buscar el bien del otro. Entonces, ¿y cómo se traduce esto? ¿Cómo se vive en la pareja? Se vive a través de tres acciones que son muy prácticas, muy reales. Y que estoy seguro que van a embellecer y van a restaurar muchas cosas en tu matrimonio y en tu familia. ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera se llama observar más. La segunda se llama comunicar mejor. Y la tercera se llama tener más iniciativa. Si tú quieres que el matrimonio, si tú quieres que tu vida en pareja pase a ese otro nivel, si tú quieres dar un salto cualitativo, un salto de nivel y llegar a un nivel mejor, se necesitan esas tres cosas. Observar más, observar más, comunicar mejor y dar, ¿cómo dijimos? Tener más iniciativa. Dar más el primer paso. Tener más iniciativa. Vamos a ver por qué esto es importante. Porque en la definición de amor de benevolencia, santo Tomás nos enseña que se trata de buscar el verdadero bien del otro. Llegar al amor de virtud es empezar a preguntarse por el bien de la otra persona. Y preguntarse por el bien de la otra persona nos lleva a tres acciones específicas. Observar más, comunicar mejor y tomar más iniciativa. Estas tres recomendaciones son capaces de mejorar y embellecer tu relación de pareja y tu relación de familia. Observar más, es observar más a tu pareja y también es conocerte mejor tú. Debido, como ya hemos mencionado, a la inseguridad que uno muchas veces lleva como hombre, uno simplemente sepulta cosas. Los periodos difíciles de la vida, uno simplemente los sepulta. Yo no pienso en eso. Mi papá nunca me dio un abrazo. Bueno, listo. Ya sé que eso es así. Ya lo entendí. No me preocupo más por eso. Pero muchas veces al enterrar los problemas, estamos enterrando semillas de maleza. Y si usted siembra semillas de maleza, ¿qué va a pasar? Que después de un tiempo, ¿qué sale? Sale la maleza. Entonces, hijos carentes de atención paterna, de buenas amistades, de apoyo, con una autoestima fracturada, luego se vuelven papás que en el fondo están pensando principalmente en sí mismos y que tampoco les van a dar a los hijos la atención, el cuidado que esos hijos van a necesitar. Y así vamos produciendo cadenas intergeneracionales. Entonces, hombres a los que les faltó un papá quizás más amoroso, se convierten en papás que son poco amorosos con los hijos. No siempre sucede, pero puede suceder. Entonces hay que observar más. Y esa es la grandeza de un retiro de estos. Esa es la belleza de un retiro de estos. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por este tiempo que ustedes están tomando. Porque yo le puedo asegurar una cosa. Si uno no viene a un retiro de estos, uno no se pone a pensar todas estas cosas. Metido uno en el programa de televisión, metido uno en la serie de Netflix, metido uno en las redes sociales, metido uno en su entretenimiento, en su deporte, uno no piensa en estas cosas. Uno en eso no piensa. Entonces, esto es lo que nos lleva a observar más. Pero observar también más a la pareja. Observar más a la otra persona. Hacerse preguntas como las siguientes. La lista no es exhaustiva. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le hiere? ¿Qué vacíos tiene? ¿Cuáles son sus sueños? Estas preguntas son muy importantes. Porque si no, usted está durmiendo con un desconocido. O tal vez, como dice el refrán, durmiendo con el enemigo incluso. Usted tiene que conocer esas cosas. Eso es observar más. Eso es darse cuenta. No parta de la base, por favor, de que, ah, yo ya lo conozco. Ay, pero imagínese, 25 años de matrimonio, ¿cómo no lo voy a conocer? Tal vez usted no se ha dado cuenta de qué es lo importante. ¿Por qué eso es tan importante para él o para ella? Pero en la medida en que usted va conociendo mejor, va observando más a su pareja, usted se va dando cuenta que muchas de las cosas que usted hace con la mejor intención, quizás no obtienen el fruto que usted esperaba. Observe esto. Hay una historia muy repetida sobre una pareja que cumplió 20 años de matrimonio, pero no estaban bien, no estaban muy bien. Entonces van a una consejería matrimonial y resulta que están sentados los dos y está un psicólogo que les está ayudando y les pregunta el psicólogo, bueno, usted, ¿cómo se siente con su pareja? Les pregunta a ambos. Y ambos dan respuestas que dan a entender que efectivamente hay problemas. Y entonces le pregunta al hombre, bueno, deme un ejemplo de algo que a usted no le guste de lo que ella hace. Y entonces él dice, es que, es una tontería, el ejemplo que voy a dar es una tontería, pero se parece al caso, ¿no? Dice él, es que mi mujer siempre me da esas arepas requemadas. Y en el momento en el que él dice eso, ella suelta el llanto. Entonces le pregunta al doctor, le pregunta el consultor este a la señora, señora, ¿qué piensa de lo que él dice? Y ella responde, yo estaba convencida, llevo 20 años convencida de que a él le fascinaban las arepas crujientes y yo siempre se las dejaba tostar un poco para que le quedaran crujientes. 20, es una tontería, ¿cierto? Pero como esas cuantas cosas pasarán, 20 años en que ella se imaginaba que a él le encantaban las arepas crujientes y para que quedara crujiente las dejaba medio quemadas. Y 20 años este hombre comiendo arepas quemadas y diciendo, no es capaz de hacer una bendita arepa bien hecha, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces no conocemos a las personas. Mire, nosotros imaginamos a las personas, imaginamos. Los hombres imaginamos a las mujeres y las mujeres nos imaginan a nosotros. Hay otra historia que me fascina. Entra la mujer a la habitación. Está el hombre tendido en la cama, tirando para el techo. Por lo visto está tan distraído, tan ensimismado que ni siquiera se da cuenta que esta entró. Y la mujer se queda pensando y dice, ya no le importo, ya no se fija en mí. ¿Quién sabe en quién estará pensando? ¿Cualquier negocio suyo es más importante que yo? ¿O quién sabe si será que ahora tiene otros intereses? Mejor dicho, como dice el refrán colombiano, ella se empeliculó. Ya ella tenía la película, ya ella sabía dónde y cómo y por qué, guión, fin de la emisión. Ya tenía todo claro. Y en ese momento, comenta el hombre que seguía mirando el techo. Estos bombillos ahorradores no dan la misma luz. La risa, ¿cierto? Entonces uno imagina a la otra persona. Uno imagina lo que el otro está pensando, lo que el otro está sintiendo. Lo mismo hacemos los hombres con las mujeres. Imaginamos una cantidad de cosas. ¿Cuántas veces un hombre encuentra a la esposa, por ejemplo, haciendo mala cara, o triste, o desarreglada? Y muchas veces nosotros los varones somos irresponsables. Y decimos, mire, ¿quién entiende a las mujeres? Ya se le pasará. Ya se le pasará. Tú no sabes. Es un problema de salud. Tiene un hermano enfermo. Una amiga de infancia tiene cáncer. Tiene una preocupación económica por la casa. Entonces, todo esto indica la necesidad de observar más. Observar más. Pero claro, nos lleva directamente, este tema nos lleva al siguiente tema, que es comunicar mejor. Claro, es importante observarnos. Es importante darse cuenta cómo es la otra persona. Pero yo les voy a pedir un favor. No jueguen a las adivinanzas. Y este es un juego que aquí se me van a perdonar las mujeres, porque no todo el palo podía ser para los hombres. Este es un juego que les encanta a las mujeres. Cuando el hombre, por fin, por fin, se arriesga a preguntar, mi amor, trata de decir él con la voz así más suave y menos rugiente. Mi amor, ¿estás bien? Ya por ahí respondieron. Sí. ¿Te pasa algo? Nada. ¿O fue algo que yo hice? ¡Tú sabrás! Eso lo utilizan algunas mujeres como instrumento de dominación. Usted sabe que para vencer a un león hay que dejarlo perplejo. Entonces, a través de la inseguridad intelectual, la mujer quiere, en el fondo, vencer al león rugiente. Entonces, lo deja perplejo. ¿Y ahora qué hice? ¿Ahora qué fue? ¿Ahora qué hice? ¿Qué hice? ¿Otra vez me equivoqué? No lo logro. No puedo. Es un instrumento de dominación. Pero es un instrumento pésimo de dominación. Porque estás corriendo el grave peligro de que este hombre simplemente diga ¡Ah! ¿Quién entiende a las mujeres y sigue su vida? ¿Te das cuenta? Entonces, yo les voy a proponer algo. Les voy a proponer algo. Así como es mala idea adivinar a las otras personas, es mala idea querer que los otros nos adivinen. Nosotros explicábamos en la última charla la manera como el pensamiento masculino suele ser secuencial. Primero esto, después esto, después este tema, después este otro tema. si su esposo, si ese novio con el que usted piensa seriamente hacer su vida, le pregunta ¿qué te pasa? Y usted empieza por decir que esa me fascina de las mujeres. Son muchas cosas. Cuando usted dice son muchas cosas, él en ese momento hace clic derecho y dice abrir nuevo folder. entonces él dice van a hacer varios temas y entonces resulta que ella revuelve ahí la mamá que está enferma, la amiga que está en crisis, el niño que no hace la tarea, las cuentas que están muy altas y además pues tiene el periodo y además está deprimida y además piensa que él es muy agresivo y además se siente como mal y no sé finalmente por qué. Entonces si usted plantea esa especie de revuelto decimos en Colombia esa mazamorra ese zancocho si usted plantea ese zancocho entonces su esposo su novio queda perplejo ve el zancocho y dice terrible eso de ser mujer. Recuerde que el hombre se centra en algo en algo si usted quiere que la relación mejore no le dé listas largas complejas enredadas no le presente una telaraña de sensaciones de miedos de pesares de tristezas seguramente si usted estuviera hablando con una amiga la amiga le entiende perfectamente eso y la amiga también le saca su telaraña y las dos telarañas se abrazan y todas entienden pero con los hombres no funciona así entonces aquí nos toca de parte y parte a nosotros los hombres nos toca mejorar nuestra capacidad de escucha porque nosotros no dejamos hablar a las mujeres ella empieza a hablar y de una vez es a rebatirle o a plantearle la solución entonces la mujer hace un esfuerzo por ser concreta y le dice estoy preocupada con la cuota del carro ah no eso no tiene ningún problema porque eso lo arreglamos así y recuerde que la mujer necesita sentirse escuchada entonces que tiene que poner el hombre para que mejore la comunicación dele tiempo de que se exprese dele tiempo de que entre en crisis déjela soltar unas cuantas lágrimas si tiene que soltar unas lágrimas déjela soltar unas cuantas lágrimas escúchela acójala mejor y usted mujer ponga es su parte también trate de ser un poquito más concreta trate de darle objetivos específicos objetivos específicos amor te veo muy preocupada pues es que ya en esta misma cuadra se han presentado tres robos y yo la verdad pienso cual puede ser el próximo y no se si será también nuestra casa a ella le inquietan 18 cosas pero dijo una una que le permite al esposo tomar un camino de solución sean caritativas mujeres sean caritativas no revuelvan más allá de dos temas y ojalá uno solo no revuelvan temas entonces fíjate como se mejora la comunicación entre hombres y mujeres de parte nuestra los hombres que tenemos que hacer dar más tiempo dejar hablar escuchar mejor acoger mejor a la otra persona es muy importante cuando una mujer que es tu novio o que es tu esposa te expresa algo y siente que tú no tomas una reacción inmediata porque nosotros los hombres tenemos ese problema que hunde sus raíces en la famosa testosterona y es el tema de que yo no me dejo y entonces yo respondo inmediatamente pero no dejan hablar empieza voy a tirar aquí las palabras que escupe la palabra déjela hablar hombre déjela que hable si usted escucha más si usted acoge más si ella se siente escuchada ha avanzado la comunicación pero mujeres es muy importante que ustedes se concentren un poco mejor yo no sé si ustedes están tomando apuntes de esto ayer había gente tomando apuntes hoy los veo sonrientes descansados reposados relajados pero no veo mucha gente tomando apuntes estas son cositas que le sirven para su matrimonio es que estas son cosas que a uno no le enseñan y por eso la gente se mete en sus matrimonios y se mete en sus relaciones y creen que porque yo soy hombre yo soy hombre y sé que me gusta la mujer y ya yo con eso me defiendo no se defiende usted maltrata hermano y usted humilla y usted no oye y usted revienta a la gente y no se da cuenta y lo mismo la mujer la mujer cree que se la sabe todas y cree que con los consejos de cuatro amigas todas separadas amargadas ya con eso va a resolver el matrimonio porque ese es el otro problema que muchas veces las mujeres cuando van a pedir consejo no piden consejo a mujeres felices sino a mujeres amargadas y los consejos que les dan siempre van en la línea de la separación y no se deje y no se deje y muéstrele ahí quien es quien es la que manda amarrese bien su falda entonces primer consejo para mejorar la comunicación hombres escuchar más escuchar mejor mujeres trate de concentrar un poco mejor el tema segunda recomendación hombres no hagan depender la relación de un problema no hagan depender la relación de un problema a que me refiero con eso yo creo que ya usted se lo imagina esa amenazadera de tanto hombre ah pues entonces esto se acaba pues quiere decir que no nos entendimos yo si vida desde el principio y es una amenaza una amenaza permanente el hecho de que la relación esté agrietada que la relación esté mal y que tu mujer te lo haga ver no es para que se rompa es para que se sane entonces deja de amenazar deja de extorsionar hombres dejen la amenazadera dejen de estar amenazando mujeres esto va siempre por parte y parte mujeres siguiente recomendación acuérdese que dijimos que el cerebro femenino es hiperconectado y acuérdese que dijimos que el cerebro femenino tiene una gran cantidad de capacidad de procesamiento paralelo de datos eso que significa eso significa que muchas veces la mujer asocia la conversación de hoy 25 de febrero con una conversación que tuvimos el 14 de diciembre a eso de las 4 de la tarde con una conversación que tuvimos hace 3 años cuando íbamos saliendo de la heladería a eso de las 2 de la tarde cuando apareció tu cuñada aquella y con otra conversación que tuvimos el día siguiente que nos conocimos entonces la mujer realmente no tiene no tiene memoria tiene una serie de expedientes entonces mujeres así como a los hombres les digo dejen la amenazadera a las mujeres les digo les digo dejen los expedientes porque el problema el problema grave ¿cuál es? el problema grave es que a veces ya se ha hablado de un problema el problema el problema es que ya se habló del problema ya se aclaró el problema ya se pidieron las disculpas ya lloraron ya se arrodillaron ante el Santísimo ya hicieron el retiro de lazos y 4 años después el problema mágicamente revive eso causa frustración rabia decepción tristeza en el hombre pero si ya eso lo hablamos si ya eso lo hablamos ¿por qué vuelves con eso? pues porque yo veo que otra vez se está presentando lo mismo no hagan eso así como el hombre tiene que contenerse para suspender la amenazadera que esa es una de las armas que esa es una de las armas de destrucción masiva del varón la amenazadera así como el hombre tiene que contenerse y no amenazar con eso así también la mujer tiene que contenerse y saber que en este momento vamos a hablar de lo que es este momento no estar sacando cosas del pasado sobre todo cosas que ya fueron habladas cosas que ya fueron reconciliadas cosas de las que ya se pidió perdón tengan mucho cuidado no vuelvan a traer ese tipo de cosas entonces ahí vamos haciendo la comunicación ¿cómo era comunicación? ¿qué? mejor observa más tu propia historia y observa más a tu pareja comunícate mejor hemos dado dos recomendaciones para los hombres y dos recomendaciones para las mujeres para los hombres la primera recomendación escuche más deje de estar rugiendo deje de tener la respuesta a todas horas deje hablar que ella se sienta acogida segunda recomendación para los hombres deje de estar amenazando ah no pues esto se acaba yo no tengo ningún problema yo por calentar un plato de sopa no me voy a quedar aquí eso es amenaza no es necesario que hables así mujeres les hemos dado dos recomendaciones la primera hagan un esfuerzo supremo y sublime de concentrarse más en un tema específico eso mejora mucho el hombre se siente útil cuando puede ser parte de la solución es muy interesante esa diferencia entre hombres y mujeres una mujer así no tenga ninguna solución pero siente que oyó a su amiga y bueno ya ella salió distinta ya iba con otra carita dice ay son tan lindas las mujeres ella llegó con una cara y se fue con otra cara bueno los hombres no los hombres necesitamos saber que si hemos aportado algo en la solución yo ayudé ya yo di un paso para que esto se arreglara ojo entonces mujeres sean más concretas y mujeres no estén resucitando momias por allá resucitan yo me acuerdo muy bien que el 6 de noviembre de 1988 en día de aguacero en la ciudad de Cali mientras pasábamos por enfrente de una panadería y me acuerdo que se fue la luz y hubo un trancón terrible y tú te pusiste a discutir y me reñías y el otro se queda mirando y dice es una mujer es un robot es un computador son consejos para comunicarse mejor pero el tercer consejo es para ambos el tercer consejo es para ambos no limiten su comunicación a los problemas y mire que muchas parejas caen en esto sin darse cuenta porque a medida que la vida va transcurriendo pues van surgiendo más elementos comunes por ejemplo los hijos entonces mire lo que yo me encontré una pareja de un grupo de oración allá en Bogotá una pareja mire usted los viera parecían la pareja perfecta sonrientes enamorados enamorados cariñosos apostólicos carismáticos todo lo que usted quiera parecían la pareja perfecta un día no me acuerdo si fue lo si fue ella que me dice padre necesitamos hablar urgentemente estamos a punto de separarnos yo me quedé de una pieza porque para mí eran como un modelo de matrimonio yo decía pero no es posible o sea que me lo digan de otros pero ellos imposible entonces me empiezan a explicar en esa ocasión el primero que habla es el varón y me empieza a explicar y dice sabe una cosa que sucede padre que nosotros todo el tiempo estamos hablando del grupo de oración y cuando dejamos del grupo de oración empezamos a hablar de los hijos y cuando dejamos hablar de los hijos empezamos a hablar de las elecciones es decir todo el tiempo están resolviendo problemas sobre todo el tema de los hijos mire los hijos son un universo en donde hay muchas situaciones y a los hijos hay que darles tiempo pero tengan en cuenta una cosa la comunicación no se puede limitar a los problemas a ver cuando ustedes eran novios usted llegaba donde esa jovencita en aquella época hoy en día ya una mujer hecha y derecha pero en esa época era una jovencita usted llegaba donde esa jovencita y le decía mire aquí tengo esta lista de problemas y ella decía que bueno porque yo tengo otra lista de problemas esas no eran las citas de noviazgo entonces es necesario ojo con esto es necesario que no toda comunicación sea problemas ustedes necesitan una comunicación que sea también alegre que sea también romántica sepan por favor poner un paréntesis no todo puede ser el grupo de oración no todo pueden ser los hijos no todo pueden ser los problemas de la iglesia porque hay familias muy comprometidas como esa pareja que les dije ahí eso hablaban de una cantidad de cosas que ahora la gente está atacando al papa que no sé qué y hablaban y hablaban y hablaban pero un momento es que no estás hablando con una amiga no estás hablando con una socia de una empresa estás hablando con tu esposa estás hablando con tu esposa qué significa eso significa que el trato para ella tiene que ser distinto el momento de cariño el momento de romance el momento de hacerle sentir a ella que es importante que es única que es bella que tú la amas que tú amas lo que ella es el momento en el que ella le hace sentir eso a ese hombre la comunicación no puede limitarse a problemas lo que vamos a hablar después de la virtud ya ustedes saben qué es sigue el carisma vamos a hablar de los carismas pero tengan mucho cuidado por favor tengan mucho cuidado porque a veces parejas muy comprometidas en la iglesia se han separado mire yo me acuerdo y por supuesto yo le pido misericordia al señor para mí para cada uno de ustedes yo pido misericordia yo les digo una cosa yo conocí una pareja que duró más de 10 años predicando retiros de parejas más de 10 años dejaron de predicar retiros y al año siguiente se retiraron ellos pero no se retiraron para orar se separaron entonces hay que tener un balance muy importante muy importante usted no está únicamente con una aliada estratégica para ver cómo evangelizamos el mundo cuidado no usted está con una mujer que necesita sentirse amada única especial escogida necesita sentir que su plenitud de mujer llega por eso fíjate primero dijimos observar más después dijimos comunicar mejor ahora estamos diciendo bueno vamos a pasar después al dar al tomar más la iniciativa tener más iniciativa entonces en eso de la comunicación hay que tener ese cuidado es muy importante que la comunicación no se limite a los problemas porque a pesar de que a nosotros los hombres he dicho que nos encanta dar soluciones cuando un hombre siente que todo es resuelva este problema resuelva este problema resuelva este problema llega el momento en el que él también se siente usado entonces es necesario y aquí entra un concepto fundamental es necesario saber llegar al amor de gratuidad el amor de gratuidad es tú no eres simplemente el que me resuelve un problema yo te amo a ti porque tú eres tú y cómo se le hace sentir a una persona que se la ama simplemente porque es ella se le hace sentir a través de tener más iniciativa en el amor de pareja tiene que haber mucho de amor de transacción tiene que haber mucho de equidad por eso fíjate los consejos que dimos los consejos que dimos es hombre haga esto mujer haga esto a usted le toca esto a usted le toca esto eso es amor de transacción pero el amor de pareja tiene que llegar al amor de gratuidad y el amor de gratuidad es tener detalles completamente inesperados sorpresivos cuando fue la última vez que le diste una sorpresa una sorpresa de amor a tu pareja que puede ser tan sencilla como una tarjeta como una flor cuando fue el detalle que tuviste eso y atención mujeres yo sé que a ustedes les encantan los detalles pero ustedes mujeres tienen también detalles tienen también detalles los hombres somos menos expresivos y aparentemente necesitamos menos y aparentemente no apreciamos tanto pero a todo hombre le gusta recibir un detalle hay una frase tan bonita que he sabido de varias parejas me parece una frase muy bonita un regalo muy lindo que una mujer le puede dar a su hombre hoy me arreglé para ti mire eso para un hombre eso significa así como una montaña de amor en ese momento ella empieza a ganar puntos subió, subió, subió gana puntos tengan esa clase de detalles con sus hombres con ese hombre que es tan especial con el que tú quieres sellar un matrimonio para siempre ten esa clase de detalles ese hombre que está a tu lado dale esa clase de sorpresas las palabras de cariño y de elogio las necesitamos todos también los hombres mujeres no se despisten porque a veces sus hombres tienen esa cara seria esa cara un poco dura en parte es un problema genético entonces no se no se asusten por eso detrás de esa cara dura hay un hombre que necesita aprobación hay un hombre que necesita felicitación hay un hombre que necesita elogio hay un hombre que necesita detalle hay un hombre que necesita aplauso entonces tener esos detalles hay que tomar esas iniciativas lo mismo en la intimidad pasa lo mismo en la intimidad muchos hombres se quejan bueno luego diremos algo también de las mujeres pero muchos hombres se quejan de que la mujer pues parece que eso no le interesara no es que ella se niegue no es que viva en el eterno dolor de cabeza no no es que ella se niegue pero como que tampoco toma iniciativa de vez en cuando al hombre le gusta que sea la mujer la que tome la iniciativa en la intimidad hablo por supuesto aquí del caso del matrimonio en ningún caso aprobamos aquí las situaciones de fornicación entre novios en ningún caso no está bien no hace bien para el corazón de ustedes el sexo entre novios no hace bien el lugar propio de la intimidad es el matrimonio pero ya en el matrimonio que importante eso que importante que de vez en cuando sea ella la que tome la iniciativa con delicadeza con cariño con sonrisa al hombre también le gusta sentirse seducido a veces inesperadamente seducido esos son regalos toma más la iniciativa también tú suelta esas palabras dale esa caricia que tal vez él no estaba esperando ni estaba pidiendo no esperes a que él pida todo el tiempo date cuenta que tú puedes hacer más y lo mismo queridos amigos lo mismo del hombre hacia la mujer a las mujeres muchas veces les encanta el tema de las palabras a mí me llama la atención como vivimos en una época de tanta tecnología y sin embargo eso hace que algunas mujeres no sé si todas pero muchas mujeres que yo he sabido les encanta recibir cosas escritas a mano yo no sé si eso estará por aquí háganme una señita a las mujeres que están aquí a ustedes les gustaría que su novio o que su esposo les escribiera una carta a mano si levanten la mano las mujeres uy mire mire que si ve que algo conoce el padrecito no algo conoce el padrecito esos tantos años oyendo gente uno alcanza a conocer bastante entonces muchas veces los hombres manejan la comunicación con la mujer más o menos como MacGyver no más o menos como los agentes especiales entonces los textos de Whatsapp los textos de mensaje de teléfono corticos tiene que viajar viaje de negocios a donde le toca ir a Caracas usted sabe como está la situación en este momento en Caracas pero el hombre por situación de negocios o sea Venezuela puede tener dificultades pero en Caracas suceden muchas cosas muy importantes entonces sale él para Caracas sale a las 3 de la tarde con algo de retraso del avión esta mujer regresa a casa se siente sola se siente preocupada le da vueltas y vueltas en la cabeza cómo estará qué le pasará y le pondrán problema en la aduana en la situación de orden público tiene muchas preocupaciones desde las 5 de la tarde cuando ya se sabía que no había aterrizado el avión hasta las 9 de la noche ella no puede parar de pensar en cómo estará él a las 9 y cuarto de la noche mensaje de whatsapp llegué bien amor hablamos sí técnicamente le respondió técnicamente se reportó pero quitando la palabra amor es lo mismo que le podría decir al jefe si me explico o sea tu esposa se merece más se merece más mándale una foto bonita mándale una cosa escrita hoy muchos celulares tienen para mandar textos dibujados haga esas bobadas usted las llama bobadas ellas lo llaman ternura tome una iniciativa llegué bien amor luego a los 3 días manda otro mensaje no me he intoxicado luego a la semana cuando ya tiene que volver otro mensaje hay retraso pero llegó pronto tqm usted puede dar más hombre usted puede dar más tenga el detalle póngale poesía póngale alguna cosa invéntese algo aunque el avión salga retrasado mi corazón es tuyo tu amado ya le mando una poesía de un paso hombre de un paso toma iniciativa las cosas no se solucionan simplemente a base de intimidad por eso digo que la intimidad es importante pero no es todo y a la mujer le exaspera ahora llegó el turno de las mujeres a la mujer le exaspera ese tema de que el hombre frío distante mandando mensajes que podrían ser para el jefe y después de una semana no se que llega y bueno bueno ya sabe mija lo que vinimos y donde esta la ternura y donde esta el romance y donde esta ese hacerme sentir importante a mi como mujer piensa ella y eso es lo que mata muchas veces la vida intima en la mujer porque la vida intima de la mujer no es simplemente piel y caricia no ella necesita toda esta parte toda esta parte de ternura de acompañamiento de detalle todas estas cosas entonces resumen estamos en el comunicar mejor comunicar mejor entonces que es comunicar mejor significa algunos consejos que hemos dado cuáles son los consejos que hemos dado a ver revise mejorar la capacidad de escucha para la mujer centrarse más en algunos temas no revolver todo con todo para los hombres segundo consejo dejar de amenazar muy bien excelente que se aplique que se vea no perdón dejar de amenazar para la mujer para la mujer que no para la mujer dejar de revolver con el pasado y la tercera recomendación en el comunicar mejor cuál es dice ahí borrar los archivos utilizamos la metáfora del computador desocupar la papelera de reciclaje desfragmentar el disco duro dice el hombre bueno y hay que dar y después dijimos que la comunicación no puede ser solo sobre problemas y después dijimos que hay que tomar iniciativa y tomar iniciativa que es tomar iniciativa es ir más allá de la transacción tenga esos detalles usted como mujer puede ser muy creativa y usted no sabe yo creo que usted no ha valorado a pesar de que usted es muy inteligente señora usted no se ha dado cuenta de la importancia que tiene esa clase de detalles esa clase de detalles que hacen que ese hombre se sienta particularmente unido a usted esas cosas unen mucho entonces ahí es donde vienen las iniciativas los detalles que el perfume que me arreglé que no sé qué ojo con este detalle quiero terminar esta parte de la iniciativa con estas palabras cuando uno toma una iniciativa en una amistad o ustedes en sus relaciones de pareja cuando uno toma una iniciativa a veces la persona se da cuenta y a veces la persona no se da cuenta suele suceder que los hombres no se dan cuenta entonces tenga en cuenta eso porque a veces usted confunde el tomar iniciativa con una especie de transacción como quien dice me voy a cambiar el peinado pero como no se dio cuenta para qué me vuelvo a cambiar el peinado no tengan en cuenta que la mayoría de los hombres tienen o tenemos dificultad para reconocer esas cosas no notas algo distinto pregunta ella el hombre empieza a sudar petróleo otra vez esto no, no, no puede ser no puede ser es muy difícil que el hombre note así algo distinto y ustedes dirán no, pero es que es imposible como no se dio cuenta que en vez de tener tres rayitos ahora tengo cuatro rayitos o sea por qué no se dan cuenta de las cosas no si usted va a tener detalles tenga en cuenta que algunas señales se las van a recibir y otras no se las van a entender tanto pero que eso no detenga su generosidad tome más la iniciativa es la recomendación bueno yo creo que con eso terminamos la parte de la virtud vamos a pasar a la parte del carisma la parte de la virtud dijimos que eran tres cosas no la parte de la virtud era observar más comunicarse mejor y tomar más iniciativa ahora vamos a pasar a la parte del carisma la parte del carisma es preciosa y vamos a desarrollar la parte del carisma también en tres momentos primero descubre que tu matrimonio es una vocación eso se insiste mucho aquí en lazos de amor mariano el matrimonio es una vocación es una vocación santa es una vocación a la santidad o sea si tu te casaste no es solamente porque bueno y que más hace uno en la vida pues casarse será no una cosa es me casé porque me casé porque lo normal es casarse porque todo el mundo se casa y otra cosa distinta es esta es mi vocación entonces para descubrir tu matrimonio como carisma lo primero es descubre que es una vocación el señor me ha amado y el señor ha querido llamarme a una vocación hermosa que se llama el matrimonio que implica que sea una vocación como se prepara un sacerdote para su vocación como se prepara una religiosa para su vocación cierto que tienen oración formación y dirección eso mismo necesita un matrimonio tu matrimonio necesita oración necesita oración es tu vocación enséñame a ser esposo o es que usted cuantas veces se ha casado ya tiene harta práctica o que cuando ore dígale eso al señor enséñame a ser esposa como debo vivir mi vocación de esposa de mamá enséñame a ser esposa que lindo enséñame a ser esposa enséñame a ser papá o es que usted tiene muchos hijos por ahí regados o que enséñame a ser papá oración formación usted lee usted lee temas a ver vamos a suponer usted es abogado usted lee claro claro padre hay que estar actualizados la ley cambia prácticamente todas las semanas uno tiene que estar en la jugada uno tiene que saber que recursos son pertinentes y útiles y cuáles ya están desuetos uno tiene que estar y yo por eso no me pierdo congreso simposio actualización foro curso seminario yo estoy en todo eso soy un abogado que está completamente al día hermoso y como papá usted está al día pues yo me acuerdo que hace si yo una vez vi una película bueno me dormí una parte esa es toda su formación como papá entonces fíjese nos formamos para ser médicos nos formamos para ser mecánicos yo tuve la ocasión en una misión en el estado de Washington en Estados Unidos cerca de la ciudad de Seattle donde queda la empresa esta gigantesca de los aviones la Boeing increíble una experiencia muy bonita yo no entré a la fábrica además no cualquiera entra ahí pero claro uno pasa por el lado y sucedió que la persona que me transportaba en ese momento había trabajado como 15 años en esa empresa la que hacen los aviones la Boeing las dos más grandes empresas de aviones son Airbus que es europea y la Boeing que es norteamericana y me contaba este hombre a nosotros cada 6 meses nos están dando un reciclaje un curso de reciclaje porque no se nos puede olvidar nada y nos hacen examen claro es que un señor de estos tiene que armar una turbina y que tal que no le ponga el tornillo donde es que tal que usted esté volando y de pronto la turbina siga su propio camino entonces el reciclaje otra vez volver a estudiar oiga nosotros nos formamos como esposos nos formamos como nos formamos para papás la gente no se forma para ser papá y luego no aplicamos la formación permanente para ser papá hace poco tuve una conversación con mi superior nosotros tenemos provincial se llama el superior nuestro y me gustó la respuesta que él me dio le pregunté cuando tú termines tu gobierno qué piensas hacer y me dijo yo quiero volver al estudio un hombre que se va acercando a los 50 años de edad con un ritmo de trabajo muy intenso yo quiero volver al estudio formación permanente usted se forma para ser papá cuál fue el último libro que usted leyó donde aparece algo que le sirve a usted para revisarse mire estas conferencias como la que les estoy ofreciendo pueden servir pero qué se podrá decir en una hora hora y media entonces yo quiero hacer una propaganda sin costo aquí miren este encuentro por ejemplo ustedes ven que hay abundante material buen material aquí no se ha traído basura se ha traído muy buen material pero parece que nos doliera nos doliera ese billete de 20 tiembla y se devuelve al bolsillo porque le tiembla tanto el billete ojalá cuando usted se va a tomar su cerveza le temblara el billete ahí si no traiga para todos y para todos son 40 50 mil pesos la ronda no importa porque no gastamos plata en esto si su matrimonio es su vocación si su matrimonio es su vida usted tiene que formarse esa cuestión de que no yo viendo a mi papá aprendí aprendí a que pues a beber será usted tiene que formarse entonces tenemos que empezar la cultura de leer y de formar nuestra vocación usted necesita formarse así como mi provincial dice después de tanto trabajo dice yo lo que quiero es volver al estudio yo necesito un reciclaje yo necesito volver nueva preparación porque él quiere ser un verdadero servidor del señor como fraile predicador como sacerdote cada uno tiene que pensar eso señora usted que lee de estos temas hay que leer muchos temas de religión muchos temas de espiritualidad muchos temas de biblia y algunos temas de buena psicología lo mejor son las obras que combinan el ángulo psicológico y el ángulo bíblico y teológico y yo estoy seguro que lo que tiene aquí repito esto es propaganda no pagada lo que tienen aquí que nos están ofreciendo ahí hay cosas buenas dese una vuelta por ahí y diga algo y yo por qué le gasto tanta plata a otra cosa a otras cosas que vamos al parque no sé cuánto vale tanto la entrada listo para todo el mundo la entrada no hay problema y cuánto vale esa entrada cuánto costó esa entrada 60 mil pesos para todo el mundo no es que me duela esa plata pero por qué nos duele invertir en la familia entonces que dijimos que significaba vocación vocación significa oración formación y dirección oración formación y dirección y ya hemos hablado de oración y hemos hablado de formación para la dirección también es importante quien le da consejos a usted ya les conté que más del 80% de los abortos fueron recomendados por amigas y yo le pongo comillas gigantes a esas amigas porque no fueron amigas fueron enemigas enemigas que llevaron a la muerte de un inocente esas son las supuestas amigas quien lo dirige a usted a ver usted señor usted quien le aconseja a usted sobre su relación de pareja no otro poco de viciosos amigos que tengo yo ahí los de la pernicia esos son los de la parranda son los que me aconsejan y que consejos le dan no se dé esa mujer muestrele quien es usted esos son los consejos entonces busque buenos consejos busque buenos consejos no solo formese busque buenos consejos donde los puedo buscar idealmente un buen sacerdote un buen laico un buen movimiento no todos tienen que quedarse en lazos de amor mariano seguramente no todos pero quizás muchos les puede servir haga parte de un movimiento comprometase usted o es que usted solo necesitaba un parche para este fin de semana y ya de aquí en adelante sigue sigue usted derecho hasta la meta yo creo que muchos de nosotros necesitamos acompañamiento necesitamos necesitamos seguir avanzar entonces el primer elemento es dentro del carisma el primer elemento es mi vida matrimonial y mi vida de familia es vocación soy papá ¿por qué? pues soy papá porque tocó no hubo más que hacer no eso es muy triste me gusta la canción del padre ese ciño que no hay no he visto que la canten hoy esa que dice que ninguna familia comience en cualquier de repente oiga esa letra que la familia no empiece en cualquier de repente cualquier de repente y cualquier de repente es amor tengo algo que decirte no así no puede empezar la familia entonces la familia es una vocación soy papá ¿por qué? por vocación soy esposo ¿por qué? por vocación y quiero ser un verdadero esposo soy mamá ¿por qué? porque me dio miedo abortar ay no diga eso soy mamá por vocación porque quiero darle santos a Dios y buenos ciudadanos al mundo esa sí es respuesta esa es la respuesta que San Juan Bosco quería que dieran las mujeres ¿por qué eres mamá? porque quiero darle santos a Dios y buenos ciudadanos al mundo que lindo eso sí es eso sí es vocación entonces carisma ¿qué significa? significa vocación carisma ¿qué significa? ¿qué es el amor como carisma? la palabra carisma quiere decir regalo ¿no? el amor como carisma ¿qué quiere decir? quiere decir que la gracia de Dios acompaña todas las facetas de tu vida y eso quiere decir que todo lo que tú haces ha de llevar el sello santificador de Dios acuérdate lo que dijimos cuando hablábamos del sacramento dijimos que el sacramento del matrimonio se lo administran el esposo a la esposa la esposa al esposo entonces vivir el sacramento como vivir el matrimonio como carisma es vivir la presencia de Dios en todos los aspectos de la vida matrimonial me contaba un amigo tenemos la costumbre con mi esposa no dejamos pasar un mes máximo dos meses sin sacar un día para nosotros un día para nosotros cada que podemos nos damos una escapada claro esas escapadas son caras ¿no? no puede tener vicios si se quiere tener esas escapadas porque esas escapadas son caras pero es bonito una escapada entonces se va él con su esposa se ponen a caminar se fueron por allá a otra ciudad un hotel que no fuera demasiado caro pero están los dos como en una pequeñita luna de miel salen a caminar por el parque les da risa algo se ríen hasta que les duele la barriga luego se sientan bueno y ahora ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a almorzar? y entonces dice ella yo invito y dice él yo invito y de esa bobada se mueren de la risa en eso están realizando el sacramento del matrimonio ¿por qué? porque yo lo que quiero es que Dios bendiga a esta preciosa que es mi esposa yo lo que quiero es que Dios bendiga a este hombre maravilloso que él me dio como esposo entonces no separen a Dios el mensaje el segundo mensaje en esto el carisma es Dios es el sello de toda tu vida lo grande y lo pequeño sella con el amor de Dios toda tu vida un plato de sopa séllalo con el amor de Dios bendícelo una medicina que te vas a tomar séllala con el amor de Dios el descanso de la noche los hijos bendigan a sus hijos bendíganlos mucho yo ya he contado varias veces como mi papá cuando nosotros éramos niños nos bendecía los pies era una devoción que tenía mi papá en esa época yo no tenía esta talla 42 para niño que tengo ahora yo con esos piececitos pequeñitos y mi papá tomaba el piececito y lo bendecía señor llévalo por buenos caminos unjan bendigan utilicen los sacramentales en su casa utilicen su agua bendita tengan su aceite bendito no como cosa mágica sabemos que no pero de vez en cuando unjanse que hermoso eso lleven la vida sacramental lleven la vida espiritual no tienen que suceder milagros todos los días porque el milagro es estar vivos y estar unidos ese ya es el milagro vivan entonces con intensidad cada dimensión santifiquenla con la presencia de Dios eso ya es carisma eso ya es sello del Espíritu Santo no separen el amor de Dios del amor que ustedes se tienen les voy a contar una historia un poquito fuerte sobre esto porque hay gente que tiene la idea de que cuando se habla de sexo entonces ya como que Dios tiene así como que taparse la carita un poco no dentro del matrimonio y bien vivido el sexo no solo es bueno es santo vivido con el respeto con el amor dentro del sacramento es santo me contaba un sacerdote me encontré con un sacerdote ya mayor en esa época este padre era más conversador además como medio paisa que ustedes saben como es esa gente paisa y este padre hablaba y hablaba y me contaba muchas cosas no se me tomó cariño estábamos los dos predicando en un congreso y el hombre me tomó cierto afecto no tenía con quien más hablar pero bueno me contó una cantidad de cosas entonces mire lo que me decía este padre que me pareció tan bello me decía el padre mis papás mis papás mis papás eran gente rosario diario diario estaban ellos con su rosario bueno y seguía contando de los papás que eran devotos y me suelta esta perla este sacerdote y cuando ellos iban a tener intimidad sabe que era lo último que le decía mi papá a mi mamita le decía venga pa acá mi hija a ver si engendramos un sacerdote un poquito fuerte la historia pero ustedes me la entienden o sea fíjate esta gente eran unos campesinos paisas y ellos tenían la idea Dios no tiene que estar lejos del momento en el que nos amamos del momento en el que nos besamos esa idea de que el sexo tiene que ser puerco tiene que ser sucio tiene que ser a escondidas eso no es de Dios eso no es de Dios vivan su sexualidad en el sacramento vivanla con pureza con alegría con diálogo con amor con respeto y siéntanse felices del sacramento que han recibido yo siempre le digo a la gente usted como quiere que seamos los sacerdotes a usted le gusta un sacerdote serio amargado conflictuado emproblemado no usted como le gustan los sacerdotes usted quiere que el sacerdote esté feliz de ser sacerdote usted quiere el sacerdote feliz contento de su llamado como dice el salmo me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad salmo 16 me parece que es me encanta mi heredad usted como le gusta el sacerdote que el sacerdote sea feliz feliz de la vocación que tiene me gusta mi vocación soy feliz como sacerdote yo también los quiero ver a ustedes así entonces porque a veces la gente llega a los retiros como diciendo no pudimos escapar nos dudo más disculpas mire cuando vengan a un retiro vengan felices vengan felices porque van a crecer en su matrimonio porque van a crecer como familia porque van a recibir elementos valiosos entonces carisma ¿qué significa? el sello del Espíritu Santo el regalo del Espíritu Santo el regalo del Espíritu Santo significa que tu matrimonio es vocación y significa que todo en tu matrimonio tiene que estar sellado por el amor de Dios también la intimidad tiene que estar sellada por el amor de Dios y lo grande y lo chiquito bendíganse mucho bendíganse todos los días mire esas costumbres tan bonitas que había en Colombia nadie salía a la casa sin pedirle la bendición al papá ¿se acuerdan de eso? bendición papá incluso desde la puerta ha gritado bendición papá Dios lo bendiga mi hijo bendíganse bendíganse todos los días bendígan los alimentos bendígan el tiempo de enfermedad bendígan el negocio que van a empezar bendígan la casa donde llegan aún antes de que llegue el sacerdote que les va a bendecir bendígan la casa bendíganse ustedes bendígan los lugares por donde transita bendígan la gente con la que se encuentran eso es hermoso porque ustedes tienen sello del Espíritu Santo pero por supuesto el fruto más hermoso del carisma del sello del Espíritu es sirvan a la iglesia ese tiene que ser un criterio de noviazgo mi novia tiene capacidad de servicio de la iglesia si o no hay que averiguar no para que ella se convierta en una especie de monja sin hábito no seguramente si es mamá el deber de estado es que ella en primer lugar se concentre en su vocación de esposa y de madre yo no estoy diciendo que todos tengan que portarse como seminaristas sacerdotes o religiosas no los deberes de estado los deberes de tu familia son importantes pero toda pareja cristiana y católica debe tener un servicio en la iglesia no se encierren en ustedes mismos piensen que pueden hacer piensen a donde pueden ir piensen como pueden acercarse a otras personas y cada pareja va encontrando cada pareja va encontrando en Bogotá en este momento está tomando bastante fuerza creo que en varios lugares este movimiento de los famosos retiros de Emaús tiene su fuerza y he conocido varias parejas tengo la alegría por ejemplo de que una prima mía de esa que les hablé en otra charla una prima mía y su esposo ambos están sirviendo allá entonces este hombre tranquilamente él sabe que en cierto momento la esposa va a ayudar como servidor en un retiro de Emaús va a ayudar allá y él sabe que ese fin de semana ella no va a estar en la casa es un sacrificio para él porque él está muy enamorado de su esposa pero él sabe ella está prestando un servicio vaya vaya mija tranquila vaya yo me hago cargo aquí de todo si la niña llora yo la cargo no se preocupe para eso estoy entrenado ¿eh? entonces carisma es servicio entonces a través de los retiros de Emaús están ayudando unos hay otros que se comprometen en una escuela bíblica en la parroquia me acuerdo el caso de una señora que tiene muy buena formación musical y entonces ella dirige un coro dirige un coro en la parroquia el esposo si materialmente la voz no le da un poquito como para vender lotería de ahí en adelante no más pero él pero ella ella tiene ese don musical él la apoya esposos que dan catequesis dan catequesis de confirmación perfecto yo me encargo de la catequesis de confirmación mire a través de la catequesis a través de los movimientos comprometanse bien vivido eso no los separa eso los une eso los une y sabes porque los une por una cosa muy linda te acuerdas que hablábamos antes de la admiración que lindo es para una mujer católica bien católica y convencida que lindo es para ella ver a su esposo que presta un servicio repito como catequista o cantando lo que sea verlo ahí y decir es mi esposo está haciendo bien que bien lo hace y es mi esposo es el hombre que Dios me dio y lo mismo tenemos que aprender a sentir nosotros a veces somos muy celosos los hombres y muy competitivos tenemos que aprender a gozarnos de que la esposa también tiene sus carismas y hace cosas maravillosas yo recuerdo mis papás mis papás ya les conté en alguna oportunidad que mi mamá era así un poco tímida mi papá era el que hablaba mucho no sé son cosas que suceden y entonces mi papá hablaba bastante mi mamá era como tímida pero mi mamá tenía una característica muy linda un gran don de consejo entonces había perdón había ocasiones en que casi todas las tardes había gente en la casa la vecina que llega a consultarle un problema a mi mamá el vecino el vecino que está que se separa y necesita alguien que le escuche y mi mamá tendía personas en la sala de la casa a veces me pasó a mí siendo adolescente también llegaba yo y estaba una persona ahí desconocida con quien está hablando mi mamá no que este es amigo de no sé quién que vino aquí para una oración para un consejo nunca en todos los años nunca oí un solo reproche de mi papá por ese apostolado que tenía mi madre que ella estuviera ocupada que estuviera en la sala de la casa que no se podía hacer visita en ese momento porque ella estaba sirviendo mi papá eso lo miraba lo más natural es el don de ella es el carisma de ella yo la dejo que ella haga lo que sabe hacer mi papá servía de otras maneras entonces convenzámonos el Espíritu Santo no se queda quieto el Espíritu Santo ya ha puesto en ti semillas de bendición y de carisma el Espíritu Santo ya te ha dado cosas maravillosas a ti entonces como hombre como esposo como papá tú tienes responsabilidades pero como cristiano y como católico tú tienes dones 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 de predicación de servicio de acompañamiento de ayuda a los necesitados tú tienes dones resumen ¿cómo es lo del matrimonio como carisma o sello del Espíritu Santo? primero entender que el matrimonio es una vocación santa segundo entender que todos los aspectos de nuestra vida han de estar santificados por el Espíritu y tercero entender que todos hemos recibido oportunidades de servicio que nos da el Espíritu Santo oportunidades de servicio que son capaces de hacer una diferencia en la iglesia y que hermoso cuando la pareja aprende a compenetrarse aprende a complementarse en estos elementos sobre la última fase la fase de cielo no voy a decir mucho no voy a decir mucho por varias razones obvias pero si quiero decirles algo recordarles algo el matrimonio es para el cielo es para ayudar a llegar al cielo y hay matrimonios que lo han logrado ¿quién no ha oído hablar de Santa Teresa del Niño Jesús? hermosa mujer doctora de la iglesia con 24 años de edad monja carmelita patrona de las misiones Santa Teresa del Niño Jesús pero ¿saben qué es lo asombroso? que ella es santa canonizada de la iglesia el papá santo canonizado la mamá santa canonizada matrimonio santo con hija santa y hay la idea de que las otras dos hijas eran como tres me parece las otras dos hijas hay material también para la beatificación o canonización de ellas familias santas para eso es la familia la familia no es un fin en sí misma la familia sobre esta tierra no es un fin en sí misma es un camino camino como todos los servicios en esta tierra camino para la gloria del cielo y yo les hago una pregunta ustedes están preparando sus hijos para el cielo hace poco un amigo me contaba sobre sus propios hijos y los hijos de algunos hermanos y parientes gente muy exitosa muy buenos puestos hablan varios idiomas tienen casas en los lugares más exclusivos de la ciudad automóviles último modelo es decir a ojos del mundo éxito perfecto y total y la fe ahí si no papás mamás que tuvieron dos hijos tres hijos cuatro hijos ninguno va a misa ninguno practica ninguno se casó por la iglesia ninguno bautiza los hijos que es lo que te quiero decir con esto de la vocación de cielo de ese último paso si no llegaste allá no llegaste porque esa era la verdadera meta tener hijos tener hijos es darle santos al cielo eso es tener hijos entonces cuando yo veo por ejemplo esta preciosa que está aquí en primera fila santa eso es lo que queremos pero hay otra preciosa que también está en primera fila dentro de tu vientre que Dios bendiga en ese momento ahí ahí debe empezar la santificación ¿dónde empezó la santificación de Juan Bautista ¿dónde? ¿dónde? ¿ah? en el vientre de la mamita que se llamaba Isabel ahí empieza la santificación porque Jesús era embrión y Juan Bautista era feto y Jesús ya irradiaba el don de divinidad y Juan Bautista ya lo percibía lo cual es un argumento pro vida muy interesante Juan Bautista era feto y ya sentía la presencia de Dios entonces los hijos son para el cielo si tus hijos están en los mejores colegios de la ciudad si hablan tres idiomas si tienen no sé cuántos doctorados pero han perdido la fe en Dios tú no sientes que han perdido demasiado tú no sientes que es demasiada tragedia esa date cuenta entonces la vocación matrimonial el amor el amor llama a la unión nos dice santo Tomás de Aquino que ha sido el inspirador de las grandes líneas de estas predicaciones el amor llama a la unión y la unión última es con Dios amor entonces los hijos para que son para que un día contemplen el rostro de su creador señores háganme el favor de considerarse estirpe oiga esa palabra que utilizo estirpe que quiere decir estirpe estirpe no es únicamente la esposa y los hijos estirpe es toda una descendencia que hermoso que de este amigo que hasta le aprendí el nombre que hermoso que de este amigo salga una corriente de santidad o sea que tus hijos sean santos que tus nietos sean santos que tus bisnietos sean santos nosotros somos estirpe regia nosotros venimos del rey entonces no se contenten simplemente con que mi matrimonio más o menos funcionó ahí se hizo lo que se pudo padre no no se contenten con eso por favor no se contenten con eso hermanos estirpe de cielo piensen eso que mis hijos no solo sean creyentes sino que sean santos y que no solo sean santos sino que sean capaces de evangelizar a sus propios hijos y de ahí a sus hijos y de ahí a sus hijos eso se llama una estirpe cásense cásense santamente pero cásense santamente para darle estirpe de santidad a Dios piensen las cosas de ese tamaño y empezaremos a renovar nuestro país la gran renovación de un país como Colombia no la esperen demasiado la clase política yo sé por qué se lo digo y usted también no esperen demasiado la clase política la gran renovación de este país está en ustedes en las familias está en lo que ustedes le dan a sus hijos está en lo que ustedes viven en su hogar esa es la renovación de Colombia esa es la renovación del mundo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo hermanos amados vamos a disponernos para la Santa Misa son las 12 del día me parece que podemos rezar el ángelus porque son exactamente las 12 recemos el ángelus y nos vamos a preparar para la Santa Misa el ángel del Señor anunció a María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús he aquí la esclava del Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús el verbo se hizo carne Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte Gracias.